ya siendo Fiscal General del Estado en un artículo científico que más tarde vamos a conocer todos estos detalles. Por lo tanto, realmente medios de comunicación, la academia, ciudadanía, hombres, mujeres, estudiantes, les parece justo que muchos ciudadanos que realmente merecen y tienen la capacidad y que se han presentado a concursos con méritos suficientes, con publicaciones reales, verdaderas, que merecen ser calificados. ¿Les parece justo que a palancas o a decisiones políticas se ponga a una Fiscal General del Estado en esa posición encontrando todas estas cosas? Y no solo como estudiante, sino que también como Fiscal General ha cometido plagio en un artículo científico de la Universidad Central del Ecuador. ¿De qué imparcialidad vamos a estar hablando?